Estados Unidos Anuncia la Reconcisión de Sanciones a Venezuela Autoridades estadounidenses explica que el gobierno de Venezuela hasta ahora no ha cumplido con su compromiso de abrir un proceso democrático y electoral. Altos funcionarios estadounidenses que prefieren no ser identificados anunciaron este miércoles desde Washington que la Licencia General 44, que ha permitido durante seis meses operaciones del sector de petróleo y gas venezolano, no será renovada. En su lugar, el Departamento del Tesoro emitirá la Licencia General 44A, que autoriza un periodo de liquidación de 45 días para las transacciones ya existentes. En una conferencia telefónica con la prensa, funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la OPAC, Oficina de Control de Bienes Extranjeros, explicaron que tras una cuidadosa revisión, determinaron que, si bien las autoridades venezolanas han cumplido con algunos compromisos clave, también se han quedado cortas en varios ámbitos. Las áreas en las que no han tenido éxito incluyen la descalificación de candidatos y partidas por tecnicismo y lo que vemos como un patrón continuo de acoso y represión contra figuras de la oposición y la sociedad civil. Sin embargo, las autoridades también explicaron que se mantiene la Licencia 41, que permite las operaciones de la compañía Chevron desde el 2022. Según Estados Unidos, esta licencia fue otorgada en el 2022 tras el compromiso del gobierno venezolano de participar en conversaciones con la oposición, algo que sí sucedió. Estados Unidos también explicó que empresas individuales ahora pueden solicitar licencias específicas relacionadas con las actividades en el sector de petróleo y gas de Venezuela, que se evaluarán caso por caso. La administración de Joe Biden aclaró que la reimposición de sanciones no es una decisión viral. Por este motivo, reafirmó el compromiso de seguir dialogando con todas las partes interesadas, incluidos los representantes de la oposición democrática, la sociedad civil y la comunidad internacional para apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano para garantizar un futuro mejor para Venezuela, según uno de los altos funcionarios que participaron en la conversación.